¡Ay, chiquitita! ¿Dónde andas, Fernando? ¿Dónde andas, chiquitita? ¡Ay, por ahí! Me voy a llorar al destierro de los olvidados Donde se pierden los seres más despreciados Después demanda la muerte para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado y borrando tu pasado Me culpes pa' siempre, pa' siempre, mujer Despreciado me voy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí Nos ha de mandar un castigo para mi venganza Para que ruedes perdida y sin esperanza Después demanda la muerte para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado y borrando tu pasado Me culpes pa' siempre, pa' siempre, mujer Despreciado me voy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí ¡Gracias!